Santiago García López no descartó la posibilidad de buscar un espacio en el Congreso de Guanajuato a través de una diputación plurinominal. La lista está por salir, solamente que hay un antecedente. Santiago García ofreció hace un año, cuando buscaba llegar a la dirigencia estatal del PRI, que no iría en busca de ningún cargo público y se quedaría al frente del partido por los cuatro años que marca el estatuto. Bueno, ahora dijo que podrá hacer ambas cosas, buscar la diputación y también seguir al frente del partido. Escuchemos. Lo estoy explorando. No he dicho que sí todavía. Yo creo que en el momento en que diga, bueno, sí ya voy, habría que responder a esa situación. Hoy, insisto, la prioridad número uno de Santiago García es seguir, continuar y concluir con la responsabilidad de la presidencia del partido. ¿La invitación viene de la dirigencia nacional o a partir de qué decidió explorar esta posibilidad? Es una decisión que tengo que tomar yo de manera personal, sin que tenga que haber una incidencia de mi Comité Ejecutivo Nacional.